En una ciudad que cada día crece más, los animales luchan por conservar su espacio Entre altas edificaciones e innumerables calles Ante eso, los accidentes de fauna silvestre y el abandono de animales domésticos es el pan de cada día El día de hoy estamos con el médico veterinario David Builes de la Universidad CES Que opera el Centro de Bienestar Animal La Perla Cuéntenos David, cuántos animales recuperan ustedes a diario Hola Maffe, muchas gracias por la invitación Pues aquí en el Centro de Bienestar Animal La Perla rescatamos aproximadamente 13 animalitos al día Eso va dependiendo también de la época, en el tiempo en que estemos, esto va variando Además de los perritos que estamos escuchando de fondo, ¿qué otros animales rescatan en La Perla? Aquí en el Centro de Bienestar Animal La Perla rescatamos adicional de los perros Rescatamos gatos y palomas de la ciudad de Medellín y sus cinco corregimientos En que rescatamos animales en situación de vulnerabilidad que requieren ayuda y no tengan un cuidador que esté a cargo de ellos Bueno y cómo se contactan con La Perla para poder comunicarse con estos animalitos Bueno, la ciudad de Medellín tiene una línea de atención única que es el 123 en donde la gente se contacta Y ya de ahí los dirigen para contactarnos a nosotros y hacer el rescate del animalito Y en este momento en La Perla, ¿cuántos animales hay rescatados? En el momento hay aproximadamente 1.600 perros y 515 gatos Todo esto va aumentando todos los días por el promedio de rescates que son 13 más o menos por día También sabemos que hubo dos perritos que rescataron y desde la universidad los formaron para ser perritos de apoyo emocional ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Bueno, mira, como todos los perros que ingresan acá se les hace un proceso que se esterilizan, se recuperan hasta lo máximo Se les da todo el tratamiento que necesiten, se vacunan, se desparasitan Y una vez están listos, ya en este caso la universidad fue la encargada de formarlos para que terminaran todo su proceso Y ya darlos como graduados y empezar su labor ¿Los animales son sintientes? Pues mira, mafe, uno se va dando cuenta con el tiempo que los animales sí son seres sintientes Pues ellos requieren de nuestro cuidado, de nuestro bienestar, son nuestra compañía Y para ellos nosotros somos todo y ellos para nosotros también lo son ¿Qué hacen con ellos que sean seres sintientes? Que son seres que nos hacen especiales cada día, que nos empiezan a llenar nuestros espacios Son nuestra ayuda, muchas veces es nuestra única compañía Nos ayudan si tenemos problemas y son la única compañía que tienen miles de personas Que lo único que los espera en la casa es un animalito Que lo único que les alegra el día es el perro, el gato Entonces todo esto nos hace darnos cuenta que son animales sintientes y que nos requieren Aunque existan guardianes como David y su equipo de trabajo de la Universidad CES Nosotros como ciudadanos debemos de cuidar la fauna silvestre Y velar por el bienestar de nuestros animales de compañía Por eso hoy decimos que el Consejo somos tú y yo ¡Suscríbete al canal!